Sé que hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansado de andar y de andar Y camina girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden... Estamos ahora con uno de los padres de familia De una integrante de la promoción ¿Cómo está viviendo este momento hoy día? Bueno, buenos días con todos y con todos los grabandos Me siento bastante emocionado A ver a mi hija ya aprendizada En sus objetivos Y siéndole pues los mejores En toda la carrera profesional Hola, soy Carlos Meléndez Bueno, me siento muy feliz Creo que la felicidad es compartida con todas mis compañeras De verdad le agradecemos a Dios A nuestros padres A todos nuestros acompañantes Y también en parte a nuestros docentes Que nos han ayudado Nos han educado durante todo el transcurso De nuestra etapa de estudiantes De verdad me siento muy, muy, muy feliz Y de verdad muchas gracias por todo Aunque ya ves Bueno, es un día muy especial El haber luchado tantas cositas Y haber luchado porque nada Para llegar aquí a este día tan especial Para nuestra familia Así es Ustedes tienen una pequeña ¿No? Y posiblemente Ella ha sido la motivación De todo este esfuerzo Que están ustedes hoy día concretizando ¿No? Sí ¿Algo más que quiera agregar? Nada Tentar a tu mundo Con el corazón Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Hola, soy Faye Hoy es el día de mi graduación Y me encuentro acá Al lado de mi madre Del profesor Mundo Y de todos mis compañeros Esperando que el día de hoy La pasión es muy bonita y se uniga Una asustadora Porque ya contamos con su presencia En esta mañana Vamos a presentar Buenas noches y compañeros Señoras y señores Ya está lista la aprobación 2012-2 Doctor Alejandro García Encina Fernández Le vamos a hacer Aplausos 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 Doctor Alejandro García Encina Fernández Director de la Universidad Padrino de la Pomoción Y Espónimo de la Mínica Aplausos 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 Gracias por ver el video. 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 Señores padres de familia, este es el sacrificio y el esfuerzo de sus hijos. Venga el aplauso para ellos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.